¿Qué tal muchachos? Hoy es un gran día para recordar el día que Juan Arango hizo historia con su gol frente al Real Madrid y se ganó el respeto del equipo de los Galácticos. El Real Madrid de los Galácticos, en el que hacían presencia jugadores como Ronaldo, Zidane o David Beckham, cayó a manos de un sorprendente Mallorca en la temporada 2005-2006, en la que el venezolano Juan Arango pudo marcar su primer gol contra el club más ganador de España y Europa. Ese día nadie apostaba por la suerte del Mallorca al comprobar que Gregorio Manzano sentaba en el banquillo a sus principales figuras, los argentinos Caño Basaga y Jonas Gutiérrez y el venezolano Juan Arango, y que confiaba la suerte de su equipo a jugadores con las piernas frescas, como el técnico quería, y muy poco habituales en las alineaciones titulares del Mallorca. Nadie apostaba por el Mallorca de Juan Arango, pues se iban a enfrentar a un Real Madrid repleto de estrellas, repleto de jugadores de otro planeta, pero si alguien sabía que podía ganarse ese partido era Juan Arango, pues la zurda de oro siempre nos tenía preparado algo para sorprendernos. Juan Arango liquidó las almas de estas estrellas, pues solamente con ver sus caras sabemos y dimensionamos lo que pasó. Los merengues y los isleños igualaban uno a uno en el estadio de Son Moix, bajo un torrencial agua cero, cuando el venezolano Juan Arango recibió un balón en profundidad, se quitó a Iker Casillas de encima, y definió de zurda para marcar un gol que a la postre significaría la victoria de su equipo, y que celebró absolutamente toda Venezuela. Aquella no sería la única vez que el zurdo le marcara el más grande de España. En 10 encuentros contra los madridistas, el criollo marcó 3 tantos y entregó una asistencia. Pero sin duda esta ocasión que estamos reviviendo el día de hoy será la más recordada durante toda la historia, pues nadie apostaba ni un solo centavo a Juan Arango, nadie apostaba ni un solo centavo al Mallorca, y nos sorprendería con este golazo que daría la victoria al equipo isleño, y con esto Juan Arango se ganaría el respeto de los galácticos. Ese día el nombre Juan Arango no salió de la mente, de Sergio Ramos, Roberto Carlos y toda la defensa merengue. Gracias por acompañarme hasta el final de este video, sin duda hoy fue un increíble día para recordar esta hazaña. Recuerda regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!